Facundo Cabral decía, una bomba hace más ruido que una caricia, y por cada bomba hay millones de caricia en el día. No sé, uno se siente muy bien para vivir, yo creo que tiene una alta calidad de vida. No tenía el conocimiento de lo que había crecido, de lo hermosa que era. Por eso que mi amigo Cosiaca, que es cuentero, dice, Medellín es tan bueno que Gardel llegó y quedó matado. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a otro programa más de Proyectados, el espacio que tiene Telemedellín para mostrar los proyectos de los universitarios de la ciudad. En el programa de hoy veremos una historia realizada en la ciudad de Medellín, que cuenta la vida de los inmigrantes que se radican en esta ciudad. Pero que sea su director, Alejandro Gómez, que nos cuente un poco más de su trabajo audiovisual, Medellín Migration. El documental Medellín Migration trata sobre una problemática que ha venido incrementando en la ciudad de Medellín, la cual es la inmigración. Este fenómeno se viene viendo desde el momento en que una persona del extranjero llega a la ciudad, no con el fin de pasear ni de buscar cosas turísticas, sino con el hecho de quedarse a residir y terminar su vida acá. La idea de realizar este documental surgió gracias al fenómeno que hemos visto en la ciudad, y es que la imagen de Medellín ha cambiado. Ya no es un lugar peligroso, sino que es más un lugar atrayente de personas del extranjero, que lo ven como un lugar muy agradable para realizar su vida, terminar, por ejemplo, sus estudios, también conseguir una familia, y estas son las historias que hemos podido conocer. El equipo de producción del documental Medellín Migration estuvo a cargo de Camilo Estrada en la parte de producción, Mateo Rodríguez en la parte de dirección de fotografía, Alejandra González en la parte de arte, Manuela Zapata en la parte de sonido, y Santiago Grisales en la parte de guión, y yo estuve a cargo de la dirección general. El documental Medellín Migration se realizó principalmente en los lugares más icónicos de la ciudad de Medellín, como por ejemplo es el centro de Medellín, donde sus calles son lugares muy atractivos, también en el barrio El Poblado, que es un lugar muy conocido por las personas que vienen como turistas, también lo realizamos en el Cerro Nutíbarra, que es un lugar muy icónico donde tenemos una gran periferia de la ciudad, y también quisimos mostrar el lugar donde se desarrolla principalmente las historias de los personajes con los que estuvimos en frente de nuestro documental. El tiempo de grabación del documental fue aproximadamente de un mes, pero tuvimos varios contratiempos ya que todos somos estudiantes y teníamos otras materias por delante, y también teníamos que contar con el tiempo de los personajes a quienes íbamos a entrevistar. La experiencia de grabar el documental Medellín Migration fue muy gratificante, ya que conocimos muchas historias que de verdad mueven el sentimiento de las personas. Es bonito conocer esa parte de la ciudad y no solamente contar una problemática desde un punto en negativo, sino desde una mirada positiva contando buenas historias. Proyectados es un espacio muy bacano, ya que genera nuevos contenidos y hace que los estudiantes nos esforcemos para poder tener como una conciencia de lo que es la televisión, y poder así que los productos que realicemos no se queden solamente en materias y entradas universitarios, sino también en proyectos mucho más grandes. Invito a todas las personas a que no se pierda nuestro documental Medellín Migration, el cual cuenta historias muy agradables, muy de seres humanos. Por ejemplo, la historia del venezolano Luis, quien nos cuenta la historia de cómo es sufrir desde una ciudad ajena el abandono y la zozobra que se encuentra en su país y en especial su madre. Y también en especial un agradecimiento a Joel Sánchez y a Memo Ángel, quienes nos dieron muy buenas bases para crear este documental. Y también al profesor Rubén Morales, quien nos guió. Facundo Cabral decía, una bomba hace más ruido que una caricia, y por cada bomba hay millones de caricia en el día. No sé, uno se siente muy bien para vivir, yo creo que tiene una alta calidad de vida. No tenía el conocimiento de lo que había crecido, de lo hermosa que era. Por eso que mi amigo Cossiaca, que es cuentero, dice, Medellín es tan bueno que Gardel llegó y quedó matado. Medellín es la segunda ciudad de Colombia. Es una ciudad que ya no está habitada por antioqueños, sino por gente de la costa, por gente del centro del país, de la costa pacífica, del Chocó. Y esto atrae a otra gente. Tenemos gente que viene de África, África Central. Hay gente que viene acá porque encuentra lo que de pronto en sus países no tienen, alegría, color, más informalidad. Eso hace que venga mucha gente de Suiza, de Alemania, de los Estados Unidos, de Francia. A ver, unos vienen por el clima. Los días son más bonitos, más iluminados. Se da otro fenómeno y es que Colombia es el Caribe y al mismo tiempo es los Andes. Porque Colombia tiene tres cordilleras. O sea, permite estar en el Caribe, lo que pasa en Medellín, a una hora comienza el Caribe en Santa Fe de Antioquia, por ejemplo, o subir a la montaña y tener muy buenos climas. Y muchos vienen también con la oportunidad de enseñar lo que nosotros no sabemos. Lo que hay en los chinos, lo que es la gente de la India, por ejemplo, aquí hay una comunidad de la India muy poderosa. Y eso les da seguridad. Y ahora esto está lleno de venezolanos. Porque es el país lógico para que el venezolano pase. Desde Juan Vicente Gómez a Pérez Jiménez, o sea, más o menos desde 1920 a 1958, miles de venezolanos cruzaron la frontera. Y hoy en día mucha gente de la costa desciende de esos venezolanos que nunca se fueron. Por eso es que se dice que Maduro nació en Cúcuta. Así los padres habían pasado a Colombia. Y fueron de los poquitos que se devolvieron de nuevo al país. Mi nombre es Luis Miriterán. Nacido en la ciudad de Maracay, Estado de Aragua, del hermoso país de Venezuela. Soy ingeniero de telecomunicaciones. Estoy acá en la ciudad de Medellín desde hace cinco meses, tratando de mejorar mi calidad de vida y salir un poco de esa locura y esa situación que ha tomado mucha fortaleza de manera negativa en los últimos años y que la estamos viviendo desde hace 20 años, lamentablemente. ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela hay una guerra de poderes, una guerra donde el gobierno de Venezuela se ha encargado de demostrarle al pueblo que solamente le interesa el poder. Las autoridades no funcionan, las instituciones no funcionan, no es oposición, no es una sección, es el pueblo completo de Venezuela. Venezuela ya se cansó de eso que estamos viviendo. ¿Qué vivimos? Vivimos una situación donde no conseguimos alimentos, donde no conseguimos medicinas, donde no conseguimos forma de vivir el día a día. Nosotros salimos a la calle literalmente sin saber si vamos a regresar. Nosotros tenemos que encomendarnos a Dios. Entonces Colombia tiene una posición estratégica muy interesante para los inmigrantes porque es la cabeza de América del Sur entre Europa y el continente. La parte más cerquita es Venezuela-Colombia y el Pacífico es más amable en la parte de Colombia, China, Taiwán, entonces también está lleno de orientales. Hola, soy Michael Blais, tengo 37 años, soy periodista de Australia y llevo seis meses viviendo en Medellín. A mí me gusta la tranquilidad. He vivido muchos años en América del Sur, en Rio de Janeiro. Es una ciudad para mí mucho más violenta que Medellín, mucho más sucia, más caótica. Medellín es una ciudad muy organizada, con gente muy educada, muy civil, muy respetuosa. El clima es muy agradable. Me parece que es una ciudad muy tranquila para vivir, la verdad. En los patrones de América Latina es la mejor. Y un amigo que conocí en el viaje de Nueva Zelanda, él me dijo, oye, mucha gente está hablándome de Colombia, otros viajeros, diciendo que Colombia es genial, que el país ha cambiado, que está abriéndose el turismo. Yo pienso ir, me dijo. Y yo, tú estás loco. No, ¿cómo así? Y él, pues después de unos días hablando, también pregunté a otros viajeros que también había ido a Colombia. Mi idea cambió. Y yo, pues, le dije a mi amigo que yo voy con él. Y eso fue así. Y yo creo que uno termina viviendo en Medellín, en la zona metropolitana o en la zona urbana, porque queda muy enamorado de sus alrededores, de sus puebleadas, de salir a pueblar los domingos, de irse a los corregimientos, a Santa Elena, a otro que queda en la zona de Bello, que es San Félix. Uno se va vinculando como a los alrededores de Medellín, los fines de semana, para los días entre semana vivir esta congestión y esta contaminación de la ciudad, que también lo va embrujando a uno y va haciendo que se quede. Yo le dije, Cosiaca, ¿tú has estado en el desierto de Sahara? Y me dijo, no, pero yo sé que es un paisa. Y le dije, yo estuve en el desierto de Sahara. Y casualmente, el que alquila los camellos en el desierto de Sahara es un cubano. Y me dijo, sí, 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 pero el dueño de los camellos es un paisa. Y le dio pesar del cubano y le dio trabajo. Soy Joel Sánchez, soy cubano. Vengo a darles todo lo mejor que tengo, vengo a darles todo lo que tiene un cubano, o sea, nada. Radicado desde hace muchos años en Colombia, fundamentalmente acá, donde estamos, en la ciudad de Medellín. Vivo del humor, de hacer comedia, viajo el mundo haciendo esto y no hago el amor de día. Y ya, ¿qué más? No hay más nada que decir. Nací en Cuba, vivo en Medellín. Me quedé en Medellín por muchas cosas. Por su poesía, por sus mujeres, por mis mujeres, porque en mi casa ya viven tres mujeres, que son mi esposa, mi hija y mi perra, que se llama Habana. ¿Por qué se llama Habana? Porque es negra, prostituta y sumisa. Entonces, en la Habana. Entonces, me fui quedando en Medellín, que yo siempre digo que Medellín es la no... Medellín ha sido la ciudad mi segunda novia. Mi primera novia fue en la Habana. Mi segundo amor platónico fue en Medellín. Y acá me quedé y soy de acá. De acá soy. A ver, hombre, eso del narcotráfico es una cosa muy rara. A mí encima, pues, voy a explotar bomba y todo, pero no me pago nada más. O sea, hay que preguntarle a cada uno qué le pasó, porque hubo gente a la que no se enteró, porque mantenía la casa, porque el trabajo quedaba una cuadra. O sea, nunca se vieron afectados por eso. El narcotráfico es un hecho que se da por fragmentos, no en la totalidad. Por eso, mucha gente ahí está. A unos les pasaba un cosa horrible, a otros nada. La mayoría de la gente en Australia en esa época solo escuchaba ese tipo de noticia. Y eso fue, tal vez, una imagen que tenía en mi cabeza hasta que vine. Y yo, pues, tenía un poco de miedo de venir. Pues, miedo no se dice la palabra, pero aprehensión, digamos. Había leído un libro también sobre la captura de Pablo Escobar y eso me dio aún más miedo, porque era escrito por un ex agente de la CIA y me parece que exageró todo. La verdad, cuando yo vine aquí, yo pensé que me iban a pegar un tiro en el primer día. Yo tenía mucho miedo de eso. Pero eso cambió. Después del primer día cambió todo. Y yo a los 18 años leía la poesía de Epifanio Mejía, pero Epifanio Mejía siempre hablaba de Antioquia. Yo decía Antioquía porque yo no conocía. Entonces yo decía Antioquía y hablaba de los campos de Antioquía. Y a la vez, en esa misma época, te llegaban las malas noticias de Medellín. Y yo en mi corta edad, 18, 19 años, no relacionaba Medellín con Antioquia. Para mí Antioquia era un lugar muy bonito del cual hablaba Epifanio Mejía. Y Medellín era un lugar muy feo del cual llegaban las noticias de las bombas y de los otros nombres que yo ni siquiera menciono para no darle lugar en mi vida. Escuchar la palabra, el nombre de ese capo que salió de acá ya generaba miedo. ¿Y qué pasó en Venezuela? En Venezuela se acogió a mucha gente de este país. Se le extendía la mano, se le dio una oportunidad de crecer. De hecho, muchos colombianos no saben. En la ciudad de Caracas hay una comunidad completa de colombianos. Y no nada más en Caracas, en todo el país. Entonces, fue muy curioso cuando yo desembarco en Medellín y descubro, con 27 años, que la Antioquia o Antioquía que yo leía de Epifanio Mejía era el mismo Medellín o un pedacito del mismo Medellín que yo leía de las noticias que me llegaban. Entonces, fue una mezcla muy curiosa. Y ciertamente se tenía esa concepción de lo que era en ese momento la ciudad. Pues enseguida me di cuenta de que todo lo que habían dicho sobre Colombia, sobre Medellín, era muy exagerado y que el lugar era muy agradable. Y yo me sentí a gusto enseguida con el país, con la ciudad, hasta que decidí que quería venir a vivir. Y se dan fenómenos, como ingenieros que vienen acá, asustados, porque tienen que trabajar acá tres meses, porque vienen para la peor ciudad del mundo. Y de repente se dan cuenta que no es la peor ciudad del mundo, se dan cuenta que a veces esta ciudad es mejor que la de ellos. Y ya piden que les den otros tres meses, que los dejen un año. O sea, entran con una pésima idea de la ciudad, que es la que le ha dado la prensa. Y al encontrarse con la realidad, se dan cuenta de que no era como decía la prensa. A ver, aparte de las malas noticias que se hacen de cualquier ciudad, las hacen los periodistas que traen a freelance, porque a ellos solamente les compran las malas noticias, no les compran las buenas. Entonces, estando en el colombiano, estando el artículo para el periódico, pasé al frente del periódico a un supermercado donde vendían una empanada rica, y pasando la avenida Las Vegas, esos edificios que era al frente del colombiano lo estaban construyendo. Y veo que dentro de la construcción hay una periodista española grabando la noticia de que ese edificio lo acaba de tumbar Pablo Escobar. Un edificio en construcción, son un montón de varillas torcidas, son un montón de ladrillos quebrados. Y ya estaba dando eso como una noticia. De eso también se da cuenta mucha gente en el mundo. Y por eso dicen, no, esto es falsear la realidad. Mira, en primer lugar, yo creo que esos estigmas casi ya no existen. Pues la gente informada ya sabe que eso quedó en el pasado, de la violencia, el miedo de los secuestros y todo eso. Y una vez que uno está aquí, pues se da cuenta enseguida de que es un pueblo muy educado, muy simpático, muy abierto. Pero Medellín, cuando caminas por sus calles, cuando te montas en el metro, cuando hablas con la gente, te sientes que estás aparte de esa Latinoamérica, porque te brinda algo diferente, te brinda estabilidad, te brinda emoción, te brinda ganas de crecer, ganas de decir, esto no es mío porque no es donde nací, pero es mío porque lo escogí y es mío porque me acogió. Desde el primer momento me sentí en casa aquí, la verdad. Muchas veces sí estoy como perdido en la calle y necesito ayuda. La gente no solo me ayuda, pero, o sea, toman su tiempo para acompañarme a un lugar o escribir direcciones. Yo creo que aquí la gente va más allá de lo necesario o lo normal para ayudar. Y Medellín, para mí, para los paisas, para los que se quedan, empieza a ser eso, una historia permanente de extremos, del amor al desamor, de mujeres bellas, a gente en la calle perdida por la droga barata, por esa droga de consumo barato. El que no sabe Medellín, en Buenos Aires o en Madrid, te puede decir, ah, que Medellín, que los carteles de la droga, que el cartel de Medellín, acá no se habla de eso. Habla mal porque antes de decir sí, se dice no. Aquí una pregunta normal es, ¿no estuviste en cine? Ya le está negando. Lo normal de la pregunta sería, ¿estuvo en cine o no? ¿No te gusta? No, no, pues qué debo. Entonces aparecen unas formas de regiolectos muy interesantes, donde poner la negación por encima de la afirmación. El paisa tiene una forma de pensar. ¿Cómo van los negocios? Mal. ¿Cómo está la ciudad? La ciudad pésima. O sea, primero mencionamos lo malo. Y después, cuando uno explica, dice, bueno, sí, está bien. Sí, está bien. Y de repente se pone de acuerdo en que tiene relación más moderna de Colombia, a pesar de la contaminación y el problema vial. Medellín, esto es curioso, Medellín es una ciudad que no es amable con el colombiano no paisa. Medellín no es una ciudad amable con el rolo, no es amable con el caleño, no es en general amable con el costeño ni con el pastuzo en general. Pero Medellín es una ciudad muy amable con el extranjero, con el que llega de otras tierras. Tal vez por eso es que Medellín no fue fundado por los indígenas de la zona de la Antioquia, no fue fundado por los embera, no fue fundado por los catidos. A ver, yo creo que el paisa tiene algo muy importante con relación al extranjero y es que él no se considera de estas tierras. El paisa quiere ir. Entonces cuando se encuentra con un extranjero, ve como la posibilidad de tener un buen tacto para irse. Eso es parte del paseo. No sé si ustedes han dado cuenta, pero la cultura de los argentinos, la cultura de los paisa y la cultura de los cubanos tienen muchos puntos de vista. Empezando que los tres son culturas insoportables para otras culturas. Los paisa son los argentinos de Colombia, los cubanos somos los argentinos del Caribe y los argentinos son los argentinos de Argentina. Si se dan cuenta, son culturas de inmigrantes. La cultura de los paisa es cultura fundada por inmigrantes. Aquí no hay presencia indígena prácticamente. Y siempre cuento esta anécdota. Yo caminaba hace poquito por el Parque del Poblado con mi esposa y vi un poco de lo que llamamos en Medellín gringo, o sea, de extranjero blancuzo en chancla y chore. Y yo le dije a mi esposa, María, así le dije así en paisa, María, Medellín sí se está llenando de extranjeros. Y me miró y me dijo, ¿Dónde fue que naciste? ¿En Giraldo, Antioquia o en Cañas Gorda? Y yo dije, ah, mierda, ¿verdad? Que yo soy extranjero, ¿verdad? O sea, a mí se me olvida cuando yo me levanto y salgo por la mañana que yo soy extranjero, que no soy de Medellín. Yo soy un paisa que nació en Cuba y los paisas somos tan verdacos que nacemos donde nos da la gana. La imagen de Medellín ha tenido tres áreas importantes para que se internacionalice bien. Uno es el clóset de medicina. Medellín es uno de los más grandes centros latinoamericanos de trasplantes y tratamiento de enfermedades tropicales. Entonces, eso la convierte en una ciudad con ciencia. Un segundo elemento es que nosotros tenemos, de alguna forma, las formas arquitectónicas más modernas que hay en el mundo porque estamos construyendo con los últimos materiales. Se ensayan otro tipo de arquitectura, eso es Ruta N, por ejemplo. Tercero, al menos en Sudamérica, los equipos de fútbol, casos como el Nacional o el Medellín, que van, compiten, ganan, y ahora con lo que pasó con el equipo este de Brasil, Medellín gana más forma. Colombia tiene el potencial de crecer mucho más de lo que ha crecido. Hay flagelos y lo hay. Atacando esos flagelos que se tienen, haciendo que el colombiano se enfoque más en una visión más futurista del crecimiento y usar, de repente, esa visión futurista de los inmigrantes a crecer, van a crecer mucho más. Una pregunta, ¿hasta dónde queremos crecer? Entonces, en estos días que he estado yendo mucho a las oficinas de inmigración que quedan en el antiguo DAS, me encuentro nueve venezolanos por cada extranjero de otro país. Y le digo siempre a los paisas, que ya son mis compatriotas, reciban a los venezolanos como me recibieron a mí algún día, con los brazos abiertos y muy amables. En Venezuela está mi mamá. Mucha gente piensa que uno se viene y aquí se está dando la gran vida porque consigue todo. No es fácil. Nada fácil. Vamos. Sí se puede. Y es duro hablar con tu mamá y que sepas que a veces no tienen que comer. Mi abuela ha perdido una cantidad abrupta de peso porque no tienen comida. Yo sentía, lamentablemente, que mi vida estaba en peligro todos los días. El venezolano en este momento no está saliendo del país porque me quiero ir. Estamos literalmente huyendo y eso fue lo que me vi en la necesidad de hacer, huir de Venezuela. Y me da mucha emoción porque siento que Medellín en este momento es un sitio de acogimiento de muchos venezolanos. Siento que hacemos mucho bien nosotros los países en recibir a los venezolanos en la coyuntura en la que están. Medellín es hermosa. El venezolano ofrece tantas cosas en una ciudad, si se quiere, tan pequeña que de verdad me ha hecho sentirme como en casa. Yo le doy gracias a Dios por haberme enviado a esta ciudad. Sin duda el fin de la violencia, pues a partir de, no sé, 2000, 2002, por ahí, pues yo vine la primera vez en 2005, estaba ya empezando a abrirse, pues al turismo, y desde ese momento yo siempre me he sentido muy bien aquí. Y yo creo que lo que ha ayudado muchísimo es como boca en boca la gente hablando con sus amigos, con su familia, y eso hace que la gente tenga más ganas de venir y se sienta más cómodo. Un poquito más de una década, algunas administraciones locales entendieron que la inversión era en educación, no en carretera ni en aguardientes, sino en educación, y educación implica también cultura. Y yo creo que sí, yo diría que a partir del año 2004, 2006, empezaron a pasar cosas interesantes en Medellín. Y ha ido cobrando nombre la medida en que el narcotráfico se disminuye acá, y se habla de ciudad innovadora, ciudad moderna, en la medida en que muestra arte, en la medida en que las universidades dan un grano de arena muy poderoso, que es mostrar lo que están haciendo. Entonces, hubo primero una, digamos que una publicidad gratis, cuando Medellín era malo. Todo el mundo sabía, un chino, un japonés, un alemán, sabían dónde quedaba Medellín. Y después se han dado cuenta que Medellín va mejorando. Sinceramente, yo he viajado bastante por América Latina, y me siento aquí más seguro que en Medellín, que cualquier otro lugar en América Latina. Y yo sé que antes no era así. Yo no estaba aquí en esa época, pero solo puedo decir cómo me siento ahora. Y de verdad, me siento muy bien aquí. No siento en peligro en ningún momento. Lo que menos me gusta de la ciudad, el paisaje de Medellín, más allá de Coltejero, del pueblito paisa, o del metro, también está alrededor de la minorista. Está también en el palo con el huevo y en mi quitado. Y la ciudad tiene que empezar a borrar esos paisajes. Tenemos nosotros que saber que la dinámica migratoria va cambiando con el tiempo con diferentes factores. Y es así como Colombia está actualmente realizando muchas ofertas en la parte estudiantil, en la parte laboral, en la parte del turismo, para que todos los extranjeros vengan a utilizar todos esos tipos de servicios en el Estado colombiano. Y es así como existen diferentes fenómenos migratorios. Algunos positivos, otros negativos. Dentro de los positivos que usted me está consultando, como es las ofertas laborales, como es la parte médica, que también está creciendo con auge actualmente en el Estado colombiano. Y es así como, de pronto, de viva voz entre los mismos extranjeros y, de pronto, por las campañas que realizan las diferentes entidades, ya están viendo a Colombia de una manera más positiva. Inclusive, las situaciones del mal llamado conflicto interno colombiano que antes se estaba viviendo, pues, obviamente, también facilita los diferentes procesos de paz que se están viviendo aquí en Colombia. También facilitan para que Colombia ya sea visto con más incremento para que los extranjeros vengan a utilizar los diferentes servicios que el Estado colombiano tiene para los extranjeros. Yo diría, ven a verlo por cuenta propia. Yo diría, ven para unas vacaciones. Estoy seguro que una persona quedándose unos días aquí, si tiene una visión mala de su edad, va a cambiar, sin duda. Finalmente, yo invito a pensar que los años duros de Medellín, aquellos años duros, 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 no fueron más de 12 o 13. Y los años buenos de Medellín, desde que Fernando González hablaba de la quebrada, la loca que bajaba y que inundaba todo y que la gente iba los domingos a bañarse a la quebrada de Santa Elena, en lo que hoy llamamos la playa, de eso casi nadie habla. Ni de aquellos señores que llegaban cargados de sueño y se bajaban en Guayaquil y empezaban a vender sus carnes, sus papas y traían sus hermosas flores para vender. De eso casi nadie habla o eso no trasciende. La inmigración va a seguir y de Venezuela mucho más porque es el país vecino, es el que está más cerca, es el más fácil de salir, es el que necesita menos recursos. El venezolano viene a hacer lo que sea. Entonces, la invitación es a que miremos que son 200 o 300 años de buenas historias en Medellín y sus alrededores y unos 3 o 14 años de historia de bombas y de males. Entonces, hay muchas más cosas buenas para contar que cosas malas. Lo que pasa es que a veces no sabemos contarla. Y en 400 años la gente no se va a acordar quién fue Popeye. La gente es Popeye, esas fueron unas caricaturas, el novio de Oliva, por suerte. Medellín es una ciudad, todo lo segura que es cualquier ciudad, cualquier urbe contemporánea hoy en día, o sea, es insegura como cualquier urbe contemporánea, pero es segura, tranquila, si vos vas tranquilo y si vas a lo tuyo, a lo que vienes, a mirar, a entender, a leer, a beber. Beber quiero decir a beberse el paisaje, a beberse la gente, aunque Medellín también se bebe bueno. En la 40 no es rico, el primer trago siempre es maluco, el tercero o cuarto es buenísimo y si estás con una nena, mejor todavía. Venga a Medellín, vea su teatro, entienda su literatura, comparta con su gente. Tú coges el avión, ahí después del Golfo de Urabá, a mano derecha, bajó un poquito así, como yendo para Lima, pero no tienes que ir hasta Lima, un poquito antes, empieza la cordillera central de los Andes. Ahí te queda, ahí queda Medellín. Dale, te invito. Gracias por seguir conectados con esta historia realizada en la ciudad de Medellín. Si quieres participar en nuestro programa, escríbenos, proyectados arroba telemedellín punto TV. No te pierdas nuestro próximo programa. Hasta pronto. ¡Gracias!